¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Juan Camilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juan Camilo! ¡Bien, bien! Ya sabe cómo es, Juan Camilo. ¡Bien, bien! Así es. Sencillo, Juan Camilo. Muy bueno. ¡No se tire! ¡No se tire! no se tire Juan Camilo, va bien no se tire, se está tirando de frente a Juan Camilo, no se tire Juan Camilo, no se tire hombre, más punta, más punta Juan Camilo, no se tire, se tire, se tire, se tire Juan Camilo, concentrado, concentrado Juan Camilo, cambie, cambie, cambie la entrada hombre Juan Camilo, no se tire, se tire, se tire, se tire, se tire, se tire Juan Camilo, no se tire, se tire, se tire Juan Camilo, no se tire, se tire, se tire Juan Camilo, concéntrese